Expresiones anticristianas y racistas fueron pintadas en algunas edificaciones de Jerusalén. Los hechos de vandalismo suceden antes de la próxima visita del Papa Francisco a Tierra Santa a finales de mayo. El patriarca de la Iglesia Católica en Jerusalén afirmó que los actos en Israel contra musulmanes y cristianos están envenenando la atmósfera ante la visita del pontífice. Colonos extremistas y militantes de extrema derecha intensificaron en los últimos meses sus agresiones a los palestinos, los árabes israelíes e incluso al ejército del Estado hebreo. Reaccionan de esa forma a decisiones gubernamentales que consideran hostiles a sus intereses o a actos atribuidos a los palestinos. Los obispos se mostraron preocupados por la seguridad y temen una escalada de violencia. La visita del Papa a Tierra Santa se iniciará en Jordania el próximo 24 de mayo.